Un sacerdote y una monja son captados en lo que parece ser una situación comprometida por una cámara oculta en la iglesia. Las imágenes apuntan a algo impactante, pero la verdad puede ser algo completamente diferente. Las imágenes granuladas de una cámara oculta se extendieron como la pólvora. Mostró al padre Michael, el amado sacerdote, aparentemente atacando a la hermana Mary en el pasillo poco iluminado de Sainte, Iglesia de Pedro. En el vídeo, estaba arrodillada frente a él, y sus brazos estaban alrededor de su cuello, y parecía estar temblando. En unas horas, el clip estaba por todas partes. Sonó en los canales de noticias y en las redes sociales, y se hablaba de ello en conversaciones susurradas en la ciudad. Estallaron la conmoción y la indignación. ¿Cómo podría el gentil padre Michael, un hombre conocido por su amabilidad, hacer algo tan violento? El padre Michael había sido el alma de Sainte, Peter's Church, durante más de una década. Era alto, de pelo negro y amable, ojos curtidos. Era conocido por su dedicación y pasaba incontables horas aconsejando a los feligreses. Organizó actos comunitarios y pronunció sermones llenos de esperanza y compasión. Era algo más que un sacerdote. Era un amigo, a mentor, y un pilar de fortaleza, de la pequeña y tranquila ciudad de Glenwood. La hermana Mary era monja en sus primeros 30s. Con su sonrisa amable y su espíritu cariñoso, rápidamente se hizo muy querida por la comunidad. Dirigía los programas de divulgación de la iglesia, apoyo a los necesitados, y organizó actividades para los niños. Todos en el pueblo la adoraban, y por esta razón, no podían soportar la idea de que fuera maltratada por el cura. Pero el pensamiento era chocante por muchas otras razones. En primer lugar, el padre Michael y la hermana Mary compartían un vínculo forjado por su dedicación mutua a la iglesia y a la comunidad. Trabajaron juntos a la perfección. Sus puntos fuertes complementarios crearon un entorno armonioso. La sabiduría y la experiencia del padre Michael unidas a la energía juvenil y la compasión de la hermana Mary les convirtió en un equipo imparable. Su misión común era servir y elevar a los habitantes de Glenwood, y lo hicieron con un compromiso inquebrantable. No tenían ni idea de que lo estaban haciendo bajo un minucioso escrutinio. Pero tampoco los feligreses. Evelyn Thompson había estado limpiando St. Peter's Church esa tarde, como todos los miércoles. Era una mujer diligente en su Sixty y se enorgullecía de su trabajo. Mientras quitaba el polvo de las estanterías del despacho del padre Michael, notó un pequeño dispositivo desconocido escondido detrás de unos libros. Curioso, lo cogió y se dio cuenta de que era una cámara oculta. Estaba sorprendida y, a pesar de saber que se estaba entrometiendo, decidió comprobar las imágenes. Lo conectó al ordenador y ojeó los archivos. Lo que vio le hizo palpitar el corazón. Las imágenes mostraban al padre Michael en un pasillo poco iluminado. Su rostro estaba tenso, y sus brazos parecían obligar a la hermana Mary a arrodillarse. Evelyn jadeó. Se tapó la boca con la mano. No podía creer lo que veían sus ojos. Padre Michael, el amable y gentil sacerdote, parecía que estaba atacando a la hermana Mary. No sabe qué hacer. Evelyn le llevó las imágenes a su sobrino, Josh, que confirmó que no era falso. Esto es una locura. Anne Evelyn, dijo, sacudiendo la cabeza. Tenemos que mostrárselo a la diócesis. Pero antes de que pudieran hacerlo, Josh hizo una copia de las imágenes. En contra de los deseos de Evelyn, Josh lo compartió con algunos amigos. En unas horas, el video estaba en todas las redes sociales. En un pueblo tan pequeño como Glenwood, la noticia se difundió rápidamente, y este tipo de escándalos se extendió como la pólvora. A la mañana siguiente, el video tuvo miles de visitas e innumerables comentarios. La gente estaba indignada. ¿Cómo pudo el padre Michael, un hombre en el que confiaban y respetaban, hacer algo tan violento? La diócesis no tardó en responder. Iniciaron una investigación y citaron al padre Michael para interrogarle. Mientras tanto, la comunidad estaba revuelta. Los feligreses se reunieron en pequeños grupos y susurraron ansiosos. Su fe en su amado sacerdote se había visto sacudida hasta la médula. Era difícil imaginar un contexto que justificara lo que parecía una agresión a la hermana María. El video mostraba su cuerpo luchando contra el agarre del sacerdote. Era una escena que desafiaba lo amable, imagen compasiva que todos tenían de él. En la oficina de la iglesia, el padre Michael se sentó con la cabeza entre las manos. El peso de la situación le oprimía el corazón. Sabía cómo eran las imágenes. Y sabía lo que debía parecer a todos los que lo vieran. Pero también sabía la verdad. Una verdad que no se veía en el granulado. Video fuera de contexto. La hermana Mary también sintió la tensión. Se le había aconsejado que se mantuviera alejada de la opinión pública hasta que concluyera la investigación. Pero quería explicarse. Para contarles a todos la verdadera historia. Sin embargo, estaba obligada por el proceso y la necesidad de dejar que la verdad se revelara a su debido tiempo. Durante unas semanas, la ciudad permaneció en estado de tensión. Los rumores se arremolinaban y las especulaciones se hacían cada vez más salvajes. La comunidad, antaño pacífica, parecía a punto de desintegrarse. La iglesia se sentía ahora como un campo de batalla de emociones encontradas. Fuera de St. Peter's, manifestantes reunidos, exigían respuestas. Señales de lectura, justicia para Sor María y merecemos la verdad, se mantuvieron en alto. Los medios de comunicación acudieron a Glenwood. Sus cámaras captaron la agitación de la ciudad. Los furgones de noticias se alineaban en las calles y los periodistas clamaban por declaraciones de cualquiera dispuesto a hablar. El padre Michael fue confinado a la rectoría. Sintió el peso del juicio del mundo presionándole. Cada día traía más miradas hostiles y acusaciones susurradas. Los rostros de sus feligreses, antaño acogedores, estaban ahora nublados por la duda y la sospecha. La diócesis le había aconsejado que permaneciera en casa por su seguridad, pero el aislamiento era insoportable. La hermana Mary se enfrentó a sus propias pruebas. Se refugió en un convento cercano y recibió una avalancha de mensajes de preocupación y miedo. Las monjas que la rodeaban la apoyaban, pero el juicio del mundo exterior se filtraba a través de las paredes. Ansiaba hablar. Para contar su versión de la historia. En medio del caos, un pequeño grupo de feligreses se mantuvo firme en su apoyo al padre Michael. Organizaron vigilias de oración y hablaron en su defensa. Sin embargo, incluso entre los partidarios, la duda persistía. Las imágenes eran difíciles de descartar. Y la ausencia de una explicación clara dejó margen para que el miedo y la incertidumbre siguieran creciendo. Mientras la investigación continuaba, empezaron a surgir rumores sobre el comportamiento reciente del padre Michael. Evelyn Thompson, la limpiadora de la iglesia que había encontrado la cámara oculta, mencionó a una amiga que había notado algo extraño en el padre Michael en los días previos al incidente. Parecía distraído. Casi nervioso, dijo, retorciéndose las manos. Pensé que tal vez solo estaba cansado. Otros empezaron a presentar sus propias observaciones. SRA, Whitaker, recordó una inusual conversación que mantuvo con el padre Michael una semana antes de que saliera a la luz el video. Parecía preocupado, dijo a los que quisieron escucharla. Y cuando ella le preguntó si estaba bien, le dijo que tenía muchas cosas en la cabeza. Señor Reed. Compartió un extraño encuentro que tuvo con el padre Michael en la tienda. Llegó tarde una noche, lo que era inusual. Parecía despeinado y no dejaba de mirar por encima del hombro. Cuando Mr. Reed le preguntó si necesitaba ayuda, el padre Michael cogió algunos objetos y se fue sin decir nada. El relato más inquietante fue el de un joven monaguillo. Timmy, vacilante, contó a sus padres una conversación que había oído por casualidad. El padre Michael hablaba consigo mismo en el confesionario, dijo Timmy. Le tiembla la voz. Parecía asustado. Como si tuviera miedo de algo o de alguien. Estas revelaciones arrojan una sombra de dudas sobre el padre Michael. ¿Podría el amable y gentil sacerdote tener un lado oscuro oculto? La diócesis también se tomó en serio estas historias. Entrevistaron a todos los que se habían presentado. Despacio, armaron una línea de tiempo del comportamiento reciente del padre Michael. Cada nuevo detalle aumentaba la creciente sensación de inquietud y sugirió que había más en el sacerdote de lo que parecía. La investigación formal del incidente comenzó con los investigadores de la diócesis revisando meticulosamente la grabación de la cámara oculta. A continuación, entrevistaron a testigos y reconstruyeron los acontecimientos que condujeron al impactante momento. Los investigadores hablaron con el padre Michael y la hermana Mary por separado para tratar de comprender la naturaleza de su relación y qué pudo llevar a una escena tan dramática. El padre Michael estaba sentado en la sala de interrogatorios. Su actitud, normalmente tranquila, era tensa. Contó su historia con la hermana Mary y explicó su dedicación compartida a la iglesia y a la comunidad. Siempre hemos colaborado estrechamente, dijo. Es como una hermana para mí. Intentó explicar un vínculo basado en el respeto y la confianza mutuos. Otros mencionaron la ocasión en que ambos organizaban un acto benéfico para la ciudad. Trabajaron incansablemente codo con codo. Su camaradería era evidente en sus bromas y en la forma en que se apoyaban mutuamente durante las largas horas de trabajo. A medida que la investigación profundizaba, más momentos como este salieron a la luz. El padre Michael siempre había ofrecido orientación y consuelo a la hermana Mary siempre que lo había necesitado. Su relación era de auténtico afecto, muy lejos de la imagen agresiva retratada en las imágenes. Mientras tanto, la hermana Mary también se sentó con los investigadores. Explicó su versión de la historia e intentó transmitir la verdadera naturaleza de su relación con el padre Michael. Siempre ha estado ahí para mí. Le confío mi vida. Los investigadores escucharon. Pero el peso de las imágenes de video era enorme. Necesitaban pruebas concretas para limpiar el nombre del padre Michael. Revisaron las cintas de seguridad de la iglesia, esperando encontrar contexto adicional. Mientras reconstruían la línea de tiempo, empezó a surgir una imagen más clara. Una cinta mostraba al padre Michael entrando en la iglesia a altas horas de la noche. Su expresión era tensa y se movía con determinación. Esa noche, se dirigió directamente a su despacho. Otra cinta captó la llegada de la hermana Mary a primera hora de la mañana siguiente. Sus pasos eran lentos y deliberados. Los investigadores observaron las marcas de tiempo y se dieron cuenta de que ambos habían estado sometidos a un inmenso estrés en los días previos al incidente. En otro video de una cámara exterior, se pudo ver al padre Michael con la hermana Mary en el jardín. Se esforzaba por cuidar las flores debido a un dolor en las piernas. Sin dudarlo, intervino para ayudar. Sus actos fueron amables y considerados. En otro clip dentro de la iglesia, la hermana Mary se acercó al padre Michael después de un día especialmente agotador. Parecía agotada, su rostro pálido. Dijo, El padre Michael le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le dijo que no estaba sola. Lo superarían juntos. Con el tiempo, la hermana Mary decidió que no podía y que no aguantaría más. Se armó de valor y se presentó ante los fieles al final de la misa. La iglesia estaba abarrotada. Respiró hondo. Queridos amigos, sé que estas últimas semanas han sido increíblemente difíciles para todos nosotros. Dijo, Quiero compartir contigo la verdad sobre lo que pasó esa noche. La sala estaba en silencio. Todos los ojos puestos en la hermana Mary. Podía sentir el peso de sus expectativas y sus esperanzas de claridad y comprensión. Durante meses, he estado sufriendo fuertes dolores en las piernas. Dijo, Empezó como una pequeña molestia, pero empeoró con el tiempo. Con el tiempo, afectó a mi capacidad para desempeñar mis funciones. Hace poco descubrí lo que es. Artritis de inicio. Nunca mejorará. Hizo una pausa y echó un vistazo a la habitación. Pudo ver el escepticismo en sus caras. Le confié mi dolor al padre Michael, dijo. Estaba muy preocupado y quería ayudar. La hermana Mary describió cómo el padre Michael se había quedado despierto hasta tarde e investigado formas de aliviar sus dolores. Y luego me explicó lo que había pasado esa noche. Después de un día particularmente agotador, sus piernas simplemente habían cedido bajo su cuerpo mientras hablaba con el padre Michael. Abrumada por su dolor y el estrés de su diagnóstico, había estallado en sollozos. En lugar de recogerla inmediatamente, el cura le había dejado tiempo para desahogar sus frustraciones con sus lágrimas, acariciando su cabeza mientras sus hombros temblaban. Las imágenes captaron lo que se suponía que era un simple momento de consuelo. Parecía violento, pero nunca estuvo destinado a ser. A la hermana Mary se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba. Siento mucho la confusión y el dolor que esto ha causado a nuestra comunidad. El padre Michael solo intentaba consolarme. Y me rompe el corazón verle juzgado tan duramente por un acto de bondad. La congregación estaba en silencio. Algunos se asintieron en señal de comprensión. Otros se mostraron escépticos. Entonces apareció el diácono Thomas y se dirigió a la congregación. La hermana Mary ha compartido su verdad con nosotros y debemos decidir cómo avanzar. Han sido tiempos difíciles para todos nosotros, pero debemos recordar los valores de nuestra fe. Compasión, perdón, y comprensión. La sala permaneció en silencio un momento más. Entonces empezó a extenderse un murmullo de comprensión. Las caras se suavizaron. Las expresiones de escepticismo se fundieron en alivio. La comprensión de que las imágenes habían sido malinterpretadas fue como un bálsamo para la fracturada comunidad. En ese momento, la verdad empezó a curar las heridas que el miedo y la duda habían abierto. El padre Michael y la hermana Mary habían demostrado a la comunidad que incluso ante la comprensión, la compasión y la confianza podrían prevalecer. Glenwood comenzó a unirse. Uno por uno, los feligreses se levantaron y se acercaron al padre Michael y a la hermana Mary, ofreciendo palabras de disculpa y apoyo. Se derramaron lágrimas. No fue por pena, sino por la abrumadora sensación de alivio y unidad. Se intercambiaron abrazos. Se cogieron de las manos. La gente ofreció consejo médico a la monja en apuros. Y la sala de la iglesia se llenó de un renovado espíritu de comunidad. Sorry. Whitaker había sido uno de los escépticos. Dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Padre Michael, hermana Mary, siento mucho haber dudado de ti. Por favor, perdóname. El padre Michael sonrió cálidamente y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Le dijo que no había nada que perdonar, que entendía sus preocupaciones y que estaba agradecido de que la verdad hubiera salido a la luz. Fuera de la iglesia, el sol atravesó las nubes. Proyectaba un resplandor dorado sobre Glenwood. Los niños jugaban en el césped. Y sus risas se hacían eco de la alegría que ahora llenaba los corazones de la gente del pueblo. Se organizó espontáneamente un picnic comunitario. Todos contribuyeron con comida y bebida para celebrar su recién descubierta unidad. El padre Michael y la hermana Mary miran a su alrededor. Habían capeado juntos el temporal. Y ahora, más fuerte que nunca, se enfrentaban a un futuro brillante. Los lazos de confianza y comprensión se habían puesto a prueba, pero al final había triunfado. El Calvario había reafirmado la fuerza y la resistencia de su pueblo tan unido. En ese momento reconfortante, Glenwood no era solo un pueblo, sino una familia, unidos por la fe, el amor y el perdurable espíritu de comunidad. Vaya giro. ¿Tienes una historia sobre un malentendido que amenazó con destruir relaciones solo para ser aclarado cuando la verdad salió a la luz? Cuéntenoslo en los comentarios, que nos encantaría escuchar. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo video.